Y River presentó sus figuras para esta nueva temporada. Siete son los que incorporó hasta el momento. Seis estuvieron en la presentación. Faltó Herrera, que recién llega de San Lorenzo. Ellos son futbolistas, algunos con unas características muy especiales que viven el sueño justamente de llegar a River y vivir este mundo que para algunos es increíble, como Elías Gómez, futbolista de Argentinos Juniors hasta el momento. Pero otros, de vuelta, como Juanfer, la gran figura del Bernabéu, también estuvo presente. Vamos a escuchar primero al técnico y al presidente de la entidad millónica. En el contexto de este nuevo año que tenemos por delante, darle la bienvenida a los jugadores que se han ido sumando a través de estos días, a lo largo de estos días. Desearles lo mejor, como se lo había dicho a cada uno de ellos en el momento que empezaron a llegar. Y también esperando que sea un buen año para todos nosotros, ya que la conformación de un gran plantel, de un buen plantel, nos pone ante un gran desafío, que es seguir intentando conformar con el mejor equipo posible, con un funcionamiento que realmente nos identifique y que podamos intentar competir por todo lo que tenemos, por todos los desafíos que tenemos a lo largo de todo el año. Así que muchas gracias. Les deseo lo mejor a todos, a cada uno de ellos. Y que tengamos un buen año por delante. Algo que venimos hablando con Marcelo, que era muy importante para él y para todos, era lo que venía. Lo que venía tenía que ver de alguna manera con esto. Por eso tampoco quiero dejar de pasar la oportunidad y agradecerle a Enzo Francesco y a Matías Pateñán por el esfuerzo y el trabajo que le han puesto a estos casi 40 días de trabajo. Y también felicitarlos por los resultados. Creo que hemos trabajado, hemos tratado siempre de trabajar en silencio, poniendo como único objetivo llegar a concretar los jugadores que considerábamos, o que consideraba, mejor dicho, el cuerpo técnico es necesario para poder sumar y para poder agregar esta gran base que ya existía. Así que, bueno, estamos muy felices de poder haber logrado los objetivos. Además de Elías Gómez, por supuesto que Pochettino, en este caso el ex Talleres de Córdoba, y Ezequiel Barco, que viene de los Estados Unidos, que participó en el fútbol local independiente y además tuvo su paso en Rosario, en distintos clubes, ya que así hizo las divisiones juveniles. Pero ellos sí viven una situación totalmente distinta a la de Juanfer, a la de Mamana, a la de González Pires, que conocen bien lo que significa River y las obligaciones del club que siempre impone la cabeza, que es su gerente general, además de su técnico Marcelo Gallardo. Por eso, vamos a escuchar a tres de las nuevas figuras. La verdad que he hablado con Juli, me llevo a tener una relación muy buena fuera de la cancha, me tocó compartir con él en la selección, nos tocó jugar juntos también, y bueno, ya sabemos, ya saben toda la clase de jugador que es Julián, lo ha demostrado durante mucho tiempo, y me genera mucho entusiasmo de poder tener la oportunidad de poder compartir cancha con él, como lo hemos hecho antes, y uno se prepara y trabaja duro durante toda la semana para cuando toque el momento estar preparado y estar a la altura. Muy contento de estar acá, de llegar a River, que ya todos sabemos lo que es y lo que lo genera uno, y bueno, ante el llamado de la dirigencia, y de mi representante en su momento del interés de River, como lo dije en su momento, no lo dudé, y bueno, me encontré con un club hermoso, un plantel donde te adaptan y te unen enseguida, te hacen sentir como en tu casa, y para un jugador eso es muy importante, porque se logra adaptarse más rápido y disfruta el momento y el día a día. Son muchas sensaciones, muchas emociones, el partido pasado tuve la oportunidad de ver el equipo con el estadio, con gente, me fui en una situación difícil, en el tema de la pandemia, pero bueno, muy contento, aparte del cariño de la gente, el grupo que estamos armando, lo que se vive a diario, yo creo que eso es fundamental para que todas las partes estén conectadas y el equipo, que es lo más importante, que River gane, entonces independientemente de lo que pase, el que va a ganar es River, tanto la gente como el staff, como los jugadores, tienen que estar conectados, compenetrados, y bueno, la verdad que estoy muy entusiasmado con lo que se viene este año y esperemos poder dar respuesta a eso. Y en este mercado estos futbolistas llegan, otros no se van, se irán. Estamos hablando de un futbolista que vale 20 millones de euros, no es fácil para el fútbol argentino recaudar ese dinero, por eso River se aseguró estas divisas, esta plata que es muy importante para el club hoy, y también Pep Guardiola para el Manchester City se aseguró a Julián Álvarez. La opción es que se vaya en diciembre, sin embargo, el equipo inglés puede en junio decirle a River, señores, lo necesito ahora. Ahora, la intención del futbolista es llegar al Mundial jugando para River Plate y tener toda esta temporada 2022 en el equipo argentino. Lo escuchamos al técnico, justamente del equipo inglés, a Guardiola, al español. Congratulations, of course, for Manchester City. Of course, Manchester City works to be in the present, but of course for the future and in the middle of the future. So it's a player that could be already with us right now, but we have enough players in that position. I don't like to have many players in several positions and the best is to stay in River Plate. He developed incredibly well the last years with Marcelo Gallardo and his mates. And in the next pre-season, they will be with us. And after we'll decide what happens in pre-season, the players, because, you know, every season the squads move. But I am personally and we are really pleased to have this talent player, a young player for the next years.